Que chavos, somos Cianfélica, esta canción se llama Fuerza en Tus Manos, escrita por Alan Olivas. Un, dos, tres, cuatro. Todos luchan por una misma edad, de puro lujo y comodidad. Uniformados, como soldados y sardos quieren ganar. Esto es una guerra contra la verdad, están dispuestos a matarte e ignorar. Toda esa hermosa vida natural que crece alrededor. Mucha tecnología nos hace olvidar, lo bueno de este mundo que está sin tocar, nos da la belleza que es respirar. Fuerza en Tus Manos Esto es una guerra contra la verdad, están dispuestos a matarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias!